Y a partir del 28 de julio un nuevo congreso, el nuevo congreso en verdad estará integrado por 31 parlamentarios reelectos, 4 pues que no son reelectos pero que retornan después de algunos años al parlamento y 95 completamente nuevos. Entre estos últimos aparece una congresista cuyo nombre es Lisette Hilda Robles Uribe de las filas de Fuerza Popular elegida por Lima Provincia, Lisbeth, Lisbeth se llama. Y bueno, pues resulta que esta nueva congresista se encuentra actualmente con una investigación, miren ustedes esta hoja de la Fiscalía de Guaura, con una investigación preliminar abierta acusada de falsificación de documentos. ¿Y qué fue lo que hizo Lisbeth? Pues primero mintió en su hoja de vida en la que aseguró tener un cargo que por supuesto no tenía para subsanar el error. No encontró mejor forma que falsificar un documento con la firma de un congresista de la República. ¿Y ante quién presente el documento falsificado? Ante una autoridad electoral. La historia de esta denuncia en la que se advierte la talla de esta parlamentaria en el siguiente reportaje de Marco Vázquez y Carlos Brown. Esta mujer es una de las nuevas figuras fujimoristas. Se llama Lisbeth Hilda Robles Uribe. Y le agradezco en primer lugar a la señora Keiko, que me ha dado ese respaldo. A la señora Keiko, que confió en la juventud. Lisbeth aprovechó contactos. Renovación fujimorista. Postuló al Congreso. Es el momento de apoyar justamente a Lisbeth Robles, candidata de Fuerza Popular, que va con el número cuatro. Y hoy es congresista fujimorista electa. Pero Lisbeth Robles se va a hacer tristemente famosa por posibles delitos. Yo no sé por qué tienen tanto miedo a Lisbeth Robles. Es por ello que los grandes tienen ese temor que Lisbeth Robles justamente llegue al Congreso. Pues la congresista Robles ni ha juramentado aún. Pero ya le cayó la Fiscalía Penal buscando si ella falsificó o no falsificó en un terrible delito contra la fe pública la firma de otra persona para favorecerse. La pregunta es, ¿es su firma o no es su firma? Claro, como te dije, no es mi firma. Definitivamente que no es mi firma, ¿no? O sea, no, yo no podría aceptar algo que no he firmado y algo que no existe, ¿no? Falsificación a la vista. Si ese documento es privado, la pena es de dos a cuatro años de privación de libertad. Y si ese documento es público, la pena es no menor de dos años ni mayor de diez años de privación de libertad. ¿Qué haría usted por convertirse en congresista? Porque aparte de ser candidata al Congreso, soy secretaria general de Fuerza Popular en la provincia de Cañete. Los pecados de campaña se pueden convertir hoy en delitos penales. Pero como te vuelvo a repetir, no es mi firma, ¿no? Yo limpiaba la imagen, una imagen pues intachable que hasta el día de hoy tengo. Sería bueno que haya una aclaración, porque el documento es una investigación preliminar a usted. Sí, por supuesto, aclarar, ¿no? Claro. Las cosas que ven, como tienen que quedar transparentes. Claro. Pero usted sí sabe de qué le estoy hablando entonces, porque es un papel... Sí. Ah, ya. Sí, sí conoce el tema. Sí. 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 Esta noche, en Panorama. Que llegando, que siendo tu gobierno con Lisbeth Robles quien te habla, desde el Congreso se fiscalizará. Y que Lisbeth, al lado tuyo, ya no va a haber más corrupción porque se va a fiscalizar. Empecemos la fiscalización en una historia que podría terminar en acusación penal. Lisbeth Hilda Robles, candidata electa por Lima Provincias, no es cualquiera en el fujimorismo, pues era una de las poquísimas candidatas que contaban con el apoyo de la madre de la lideresa para hacer su campaña. ¡Vamos! 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 El año pasado, un congresista de apellido Melgar nombró al nuevo valor Lisbeth Robles como coordinadora del fujimorismo para su ciudad, ojo, coordinadora. Este pedido es pues que nuestra amiga Lisbeth sea la coordinadora de Cañete, de la provincia de Cañete, y que ella a su vez nombre sus coordinadores, ¿no? Así Robles inició su carrera política, fue nombrada candidata este año y envió su hoja de vida al Jurado Nacional de Elecciones. Así empezaron los pecados que pueden terminar en condenas, pues Lisbeth en su declaración jurada dijo que era secretaria provincial del fujimorismo en Cañete. Secretaria provincial, cargo que le daba otro caché que ella resaltaba en campaña. Soy secretaria general de Fuerza Popular en la provincia de Cañete. Y que le habría mucho más campo para ser elegida. Pero, como la hermandad no reina en la política, y menos en campaña, todos sabían que una coordinadora sea la coordinadora de Cañete. No es lo mismo que una secretaria general provincial. Por lo que, ¿qué creen que pasó? Obvio, apareció una clásica tacha por falsedad en hoja de vida contra la candidatura de Robles. Y así, el 13 de marzo, un ciudadano se dio cuenta que la candidata Robles no era secretaria provincial, por lo que presentó una tacha contra su candidatura. Literalmente, así. Presidente del Jurado Electoral Especial. La información consignada por la candidata Lisbeth Robles es una información falsa. Solicito, se excluya a la candidata. Los diálogos toman líneas exactas de los documentos. La candidata Lisbeth Robles no se quedó de brazos cruzados y contestó la tacha, entregando sorprendentemente este documento clave. Una copia certificada de su carnet de militante fujimorista, donde aparecía como la secretaria provincial del fujimorismo en Cañete. Mírelo bien, secretaria provincial, firmado por su compañero y candidato, congresista El Armelgar. El Jurado Electoral Especial, por lo tanto, con ese documento presentado, falló a su favor, contra la tacha. Literal. La candidata Lisbeth Robles ha presentado una copia certificada por notario público del carnet del partido político Fuerza Popular. Señala que tiene el cargo de secretaria provincial de Cañete. Improcedente la solicitud de exclusión. ¿Cómo tenía un carnet de secretaria provincial firmado por Melgar? Nadie lo sabe con certeza aún. Melgar saltó al techo y así llegó una segunda tacha contra ella, diciendo a la candidata mentirosa y falsificadora. El Jurado Electoral Especial ya sospechaba la falsedad de todo. Pero, en una respuesta increíble, dijo que no podría excluir a la candidata Robles de la elección porque el tachador no trajo sus documentos legalizados ante el notario. Toda vez que no se encuentra con firma legalizada ante notario público, improcedente la solicitud de exclusión. Así, con el pase usted del jurado, Robles postuló y ganó y ya recibió sus credenciales de congresista. Sin embargo, en una decisión culposa, el mismo Jurado Especial Electoral de Guaura ordenó enviar todos los documentos a la Fiscalía porque sospechaba falsificación. ¿Por qué incluso el propio Tribunal Electoral Especial de Guaura, ante esta situación, declara improcedente un pedido de excluirla del proceso electoral? Mandando además copias a la Fiscalía para que investigue por una eventual falsificación. O sea, no es razonable. Yo sospecho que esto sí debe ir a Fiscalía, pero pasa tú, pasa tú a candidato. Sospecho que es falso, pero sigue en el proceso. Así apareció finalmente Fiscalía y ya se dio cuenta. Ordenó poner a Robles preliminarmente como investigada por falsificación de documento y llamó a Melgar que parecía que intentaba cubrirlo. ¿Cuántas veces lo ha citado el fiscal? Tres veces. ¿Usted no se ha demorado porque esta señorita es de Fuerza Popular, acaso? No de ninguna manera, sino que a veces uno está de viaje ahí. Pero Melgar ha tenido que cantar. Incómodo por este tipo de cosas, pero... suceden, ¿no? Y en el fujimorismo otra vez sucedió. Acá hay una firma de usted. Esta ciudadana dice que es secretaria provincial por una firma de usted. ¿Usted reconoce esta firma aquí? No, no es mi firma. Definitivamente que no es mi firma. Lo que yo puedo decir es que mi partido, Fuerza Popular, no tiene secretaría provincial. En la región Lima Provincias solamente tenemos tres secretarías provinciales. Secretaría provincial no tenemos en Cañete. No existe en Cañete ese cargo. No, no tenemos ese cargo, no existe. Ahora sí, si Melgar no firmó el carnet de la congresista electa que ella misma presentó para salvarse ante la tacha, si ni siquiera existe una secretaría provincial en Cañete, como ella dice que es. ¿De dónde salió ese carnet y la firma que salvó a Robles? ¿Quién lo hizo? La pregunta es, ¿es su firma o no es su firma? Definitivamente que no es mi firma, ¿no? O sea, yo no podría aceptar algo que no he firmado y algo que no existe, ¿no? Ha habido una confusión acá más que nada. O sea, que ella ha querido, ha confundido el cargo de coordinadora provincial. Ha confundido el cargo, ¿no? O sea, de coordinadora con secretaria provincial. Con secretaria provincial. Qué gran confusión. ¿Y también ha confundido su firma? Bueno, querido. ¿De qué se trata el delito y cuánto es la pena? El delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos consiste ya sea en hacer un documento falso, adulterar uno verdadero o hacer uso de un documento falso como si fuese verdadero. Si ese documento es privado, la pena es de dos a cuatro años de privación de libertad. Y si ese documento es público, la pena es no menor de dos años ni mayor de diez años de privación de libertad. Si una falsificación se realizó para un proceso electoral público, eventualmente la pena podría ser cárcel efectiva. El uso que se le da se inserta en un ámbito público y, por tanto, el uso de ese documento debería ser tenido como el uso de un documento público. Lo que pasa es que la imputación ya no sería falsificación, sino el uso de un documento falso en un proceso público. Lo cual aumenta eventualmente la pena de ser el caso. Si esta hipótesis llegara a ser admitida, podría ser esto investigada. Y la pena, claro, ya no sería de dos a cuatro años, sino de dos a diez años. La versión pública y salvadora de Robles en campaña fue que Melgar mentía y que sí es su firma. El congresista dice que esa no es su firma a pesar de que él me ha dado un carnet donde me acredita que soy justamente secretaria. Yo no he falsificado ese documento. Lo juro por Dios. Si el fiscal ordena una pericia, ¿usted diría tranquilamente? Claro, o sea, nada más, no tengo por qué negarme, ¿no? O sea, tengo que ir a la pericia grafotécnica. Y como la congresista electa Robles sabe que esa firma que ella presentó ante el jurado no pasará a la pericia grafotécnica, lo cual configurará para el fiscal un delito, nos citó para una entrevista en un evento al que ella asistía y nos plantó. Es de la punta latinoamericana, nada más. ¿Qué? Latinoamericana justamente de comunicación gubernamental. Ok. Ese está en el centro de comisiones. A las 11 empieza nuestro copy-mail, ahí puede ser. Intentamos por todos los medios una entrevista formal, pero ella no contestó más. Mira, acá nos citó y acá nos plantó. Tal vez porque tiene que preocuparse por el congreso que viene. Pero también, tal vez, por un proceso penal. Como decíamos, todavía no empieza y ya están con la apertura de una investigación fiscal de orden penal. Lo que revela, sobre todo, es que es una persona capaz de todo, con tal de llegar, con tal de obtener su objetivo. Si en el camino se tiene que mentir, en la hoja de vida, no importa. Cuando se es descubierta, ¿qué solución encuentra? Falsificar. Y falsificar la firma de un congresista de la República y presentarlo ante una autoridad electoral. Hechos que la pintan, sin duda, de cuerpo entero. Y es la que nos va a representar, miren ustedes, la congresista de Fuerza Popular. Pero, en fin.